No te hagas llorar No lo mereces No te hagas daño más así Si él no te quiere Déjalo ya Sé que llora si tu alma se ahoga Y que te sientes morir Tranquila ya estoy aquí Ya déjate llorar por él Que no vale la pena Mientras tú estás llorando Le estás gilando a otra nena Tú eres hermosa Mírate al espejo y repite Me amo más a mí que ese tonto para estar triste Levanta la cabeza que la vida no se acaba Por un pendejo no se llora amiga date cuenta Tú no es ninguno así que aquí no ha pasado nada Quien ríe último ríe mejor todo da vueltas Te vas a acordar lo que te digo Cuando le hagan lo mismo y vuelva como todo un perro arrepentido Y sabes lo que le va a doler Verte mucho más feliz de lo que eras cuando estabas con él La vida es una sola y vívela con los que quieres Que uno no sabe si mañana estarán aquí Así que tú decides lo que prefieres Y seguir llorando volver a ser feliz Y acércate a esa lágrima ya no estés triste Y ya deja de llorar Levanta la cabeza que él no lo merece Lo vas a superar Y acércate a esa lágrima ya no estés triste Y ya deja de llorar Levanta la cabeza que él no lo merece Lo vas a superar Y cuando ya no puedas más Y el vacío sea inmenso Contigo voy a estar No te voy a soltar Lo vas a superar Ya no llores Ese tipo no te quiere Y quién sabe en esos momentos en dónde estará Él no vale la pena Abre los ojos de una vez Cuando el mundo se te venga abajo Yo lo sostendré porque para eso Dios me trajo Hasta ti cuando sientas que todo está perdido Te voy a abrazar fuerte y te dirá que estoy contigo No permitiré que arruines tu vida por ese idiota Eres maravillosa y solo tú no lo notas No voy a permitir que aceptes tu derrota porque Él fue quien te perdió al revolcarse con otra Y prepárate que volverá de eso no hay duda Pon el corazón en pedazos pidiéndote ayuda Pero a ver qué le vas a decir tú Que se joda por todo el daño que me hizo y que ahora sufra Salud Y acércate a esa lágrima y ya no estés triste Y ya deja de llorar Levanta la cabeza que él no lo merece Lo vas a superar Y acércate a esa lágrima y ya no estés triste Y ya deja de llorar Lo vas a superar Y cuando ya no puedas más Cuando ya no puedas más Y el vacío sea inmenso Contigo voy a estar Contigo voy a estar Contigo voy a soltar Jorge Ya no llores por un precioso Te lo hice una vez más ennial Con Miguel Ángel El genio Miguel Ángel el genio Es el Jesse El rap peruano Para Ona Beats Te espero para el mundo Rey es el romantiqueo